Konnichiwa, gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de Analizando Vuestros Vídeos, Vuestras Jugadas y Demás. Muy rapidito, por si acaso es la primera vez que... o no conoces esta serie y demás. Esta serie consiste en veros jugar e intentar criticar lo máximo posible, siempre desde una manera constructiva, ¿de acuerdo? Tanto yo como vosotros en los comentarios, ¿vale? Sería ideal que detectaseis ciertos errores a lo mejor o fallos que cometen los jugadores que vamos a ver y demás para así intentar que ellos mejoren y también nosotros, porque muchas veces cuando detectamos un fallo o algo que ha hecho mal a alguien eso nos puede ayudar a no cometerlo nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, hoy le toca el turno, creo que si seguís el canal los conoceréis seguro por el tema de comentarios y demás, a zapato mordido, ¿de acuerdo? Y a chancletines azados del cosmos espacial, ¿vale? Para mí ya sabéis que siempre será chancla. Entonces, vamos a empezar con este vídeo, como veis es de hace tres días y el problema que tiene este vídeo, ¿de acuerdo? Ya me lo avisó él, es que había tenido muchos problemas para poder grabarlo, ¿vale? Entonces tiene cierto lag y demás, pero aún así nos va a permitir, creo que nos va a permitir verlo bien. Vale, parece que no tiene sonido, ¿de acuerdo? Esto es lo que os digo, veis que va como con un poco de lag, pero yo creo que nos va a servir perfectamente para ver eso, cómo se mueve y demás. A ver, de momento lo que sí que se puede apreciar es que lo que son los conceptos básicos del juego, o sea, de moverse y demás, lo tiene pillado, o sea, no se mueve mal, se mueve rápido, va saltando, se va deslizando. Ya sabéis que este juego tiene como varias categorías, ¿no? De... a la hora de saber manejarlo y demás. Y yo creo que la más importante, fijaos aquí por ejemplo, que esto es importante, fijaos donde ha apuntado, ¿de acuerdo? Ha apuntado al muslo y le hacemos hitmarker, con cualquier sniper, ¿vale? Si os acostumbráis, siempre por encima de la cintura. Esto es una de esas cosas que digo que es muy fácil de criticar cuando estás viendo un vídeo, pero luego cuando estás... ese 180 no ha estado nada mal, pero luego cuando tú estás jugando, cuesta, cuesta hacerlo. Pero bueno, intentemos recordar siempre eso, y cuando tengamos un sniper siempre de cintura hacia arriba, que a las piernas y demás, o si le des en los brazos, ya sabéis que el multiplicador es menor. Entonces eso, creo que el primer paso, digamos, esta zona por ejemplo, esa parte, es muy buena si te agachas, ¿de acuerdo? Justo en esa parte, a ver si... Fijaos, esta parte de aquí, esto mismo agachado, ahí está, es un head glitch muy bueno, muy bueno para pillar a todos los que vienen por aquella parte de allá. Entonces, eso aprovechadlo, siempre que veáis que tenéis algo a la altura de la cintura y demás. Aquí, por ejemplo, ha tenido también suerte, porque sus compañeros le han ayudado, pero ahí si no, sería una muerte segura en un arranque de ligas altas y demás. Entonces, si veis a 3 o a 2, lo ideal es, si podéis, si creéis que vais a matarlos muy rápido, porque no os han visto de más, perfecto, pero si no, pegad de un deslizamiento 90 grados. Aquí, por ejemplo, en esto, esto tal cual, lo mismo, pero agachado, y si hubiese asegurado mucho más que a los enemigos, les iba a costar bastante más el dar. Aquí, por ejemplo, quizás un poquito tarde a la hora de apuntar, ya mientras estaba deslizándose, lo que pasa es que puede ser que, en vez de estar mirando justo hacia ahí, estuviese mirando hacia la derecha por si salían. Eso puede ser. Muy bien, aquí, el cóctel molotov, ya sabéis que es una racha que yo no suelo utilizar mucho, pero para dominio, para punto caliente y demás, van muy, muy bien, porque como tus aliados no se queman con ello, puedes quedarte ahí sin ningún tipo de problema. Aquí, no sé si lo habrá hecho Adrede, pero si no, está muy bien. También, si tienes gente en el punto, no hace falta que tú también te quedes en el punto. Tú puedes quedarte en otro sitio y cubrir para los que vengan, los enemigos que vengan, intentar matarlos lo más rápido posible y que no lleguen siquiera al punto. Realmente, con que en el punto hayan a lo mejor dos personas que puedan cubrir dos lados diferentes, todos los demás pueden estar siempre cerca del punto, por supuesto, pero sí que puedes estar un poco rodeando. Esa ha estado muy bien, como se ha cubierto ahí metiéndose cuando se ha quedado sin munición. Y luego, por ejemplo, tampoco es descabellado que al menos uno del equipo, todo esto obviamente si estáis jugando con un equipo que os podéis comunicar, que le dé, que rote el mapa completamente y que intente pillar a todos los enemigos por la espalda, porque hasta que lo maten, a lo mejor se puede ventilar, se puede hacer cinco kills o seis kills de los cinco jugadores, incluso alguno más, mientras están yendo al punto y tú justo apareces a su espalda. Entonces, eso tenedlo también en cuenta. Y se va a acabar la partida, justo. Perfecto, y ahí acaba el vídeo. A ver, pues, lo dicho, lo veo que se mueve bien, o sea, eso ningún tipo de problema, ya obviamente vas a ir mejorando conforme más juegues, eso está clarísimo. Pero al menos lo que es la base la tiene. Yo lo único que me fijaría un poquito más es en esos pequeños detalles, ya digamos que es el siguiente nivel, una vez que controlas el juego a la hora de moverte normal, no digo que te muevas a lo mejor como kill, que se mueve de la hostia, pero una vez que has aprendido a moverte bien, creo que el siguiente paso ya es rotación de mapa y control de mapa en el sentido, a lo mejor eso es un poco más avanzado el interiorizar todo eso, me refiero de spots y demás, pero sí saber que ciertas zonas te pueden beneficiar a ti, como puede ser tener tú la altura, ver enseguida si estás en desventaja y entonces recular, intentar cubrirte e intentar pillarlo siempre de uno en uno, al menos por la espalda, o cuando tienes algo que te llega por la cintura y demás, hay ciertos sitios, en ciertos mapas, como por ejemplo aquí en Rush, que simplemente la diferencia de quedarte agachado o quedarte de pie hace que al enemigo le cueste muchísimo más darte. Entonces creo que eso sería algo a mejorar por zapato mordido, kiroshi, o sea que en principio yo creo que eso. Vamos a ver el gran Chang'la, tenemos un vídeo de hace 13 horas y luego tenemos un uno contra uno, entonces voy a poner primero este, porque Chang'la le... tiene musiquita, está bien... Vale, a ver, por el HUD diría que él juega en teléfono a tres dedos, creo que a tres dedos, porque sostiene como muy fundido todo, yo diría tres dedos, no cuatro, pero desde luego Chang'la se nota que le mete al sniper, a ver, aquí... aquí por ejemplo, fijaos que tenía a este de aquí, ¿vale? Y ahora ya está viendo que hay otro, entonces ese deslizamiento y salir de la cobertura del coche, yo personalmente no lo habría hecho, me habría quedado en el coche, o ya os digo, es muy fácil criticarlo cuando estás viendo un vídeo y no cuando tú estás jugando, ¿eh? Ojo. Pero siempre intentar mantener tu cobertura, entonces, él por ejemplo, hay uno que está subiendo por las escaleras, esa es una free kill, si tú estás justo detrás del coche, encima estás cubierto del otro que tienes para allá, ¿vale? Que justo por ejemplo es el que le mata. Ese tipo de cosas son las que os digo que una vez que ya sabes moverte, te sientes cómodo en el juego, creo que sería el siguiente paso. Muy bien ese pre-ime, ¿vale? Porque ya sabéis que esa parte pues es muy fácil. Aquí lo hubiese echado de menos, este S de ahí, ¿vale? Y la verdad es que se nota que al sniper le mola, ¿vale? Ahí es una putada cuando estás a esa distancia. Pero también es cierto que una E2 fue... O quieres, si quieres practicar con el sniper te toca rusear, ¿vale? Es la mejor forma de aprender. Pero si simplemente quieres jugar con el sniper, obviamente siempre tienes que mantener un poco la distancia media-larga, ¿vale? Porque es donde te beneficia. Pero si lo que está haciendo es practicar el sniper, esta es la mejor forma de hacerlo, que es rusear y morir muchas veces, porque te va a permitir coger esa experiencia para saber hasta qué punto tienes que deslizar el dedo y tal, cuando ya estás metiendo mira. O sea, para tú calcular mentalmente te tengo que deslizar hasta aquí para darle tal cual lo he hecho ahora, por ejemplo, ¿vale? Esa pequeña rotación que he tenido que hacer, ese deslizamiento hacia la izquierda de la mira. Ahora, el calcular eso, ¿vale? Pero fijaos que se mueve muy bien en el sentido también de que va saltando. Ahí me imagino que lo ha escuchado. Y va saltando, se va deslizando y todo el rollo. Ahora, por ejemplo, sabes que tienes uno por ahí, exacto. Muy bien, esto para intentar salir de ahí. Controlar eso también. Ahora no vas a poder meter el... Bugazo, sí. Pero bueno, oye, ronda ganada. Bugazo por dos. Tres, dos. A cero, cero. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué... Qué lo dao lleva. Ok, ok. A ver, silencio mortal, perfecto. El rastreador le puede venir muy bien, sobre todo siendo sniper, porque no necesita el buitre y demás. Lo único, a lo mejor, que he hecho en falta... Bueno, más bien, las balas blindadas. Para el sniper te puede venir bien en ciertos mapas que la... Por ejemplo, bueno, es que hay un crash, por ejemplo, puede llegar a venir bien por las... El edificio que tienes justo al fondo y tal. Pero a lo mejor no es el mejor mapa para esto. Obviamente es una putada y no puedes cambiarte las... El attachment en cada... Dependiendo del mapa, ¿no? Pero yo a lo mejor las balas blindadas sí que las quitaría por otra cosa, a no ser, a no ser, que suelas jugar a media distancia, a larga distancia. Pero es que parece que no es su caso. Parece que él suele rusiar bastante. Entonces, las balas blindadas creo que está perdiendo, digamos, un accesorio que podría ir mejor. Para un tiro, por ejemplo, justo ahí al fondo, es para lo que digo, que las balas blindadas le puede venir bien. Pero es que realmente, fijaos dónde está ya, es que está justo en el helicóptero. Entonces, es raro que vaya a necesitar atravesar algo para matar a alguien. Se mueve guay en el sentido de... Creo que en cuestión de movimiento tampoco podemos decir mucho. Obviamente cuanto más juegue mejor se va a mover. Pero yo creo que se mueve bastante bien. Y lo único, ya os digo, no sé bien si es porque quiere practicar mucho con el sniper. Entonces, el rusio que está haciendo lo veo perfecto. Además, este es un modo de juego que va muy bien porque las partidas pueden durar relativamente bastante. Si proteges bien tú esto. Entonces, puedes aprovechar para practicar muchísimo. Pero, sí, me imagino que en un arranque y demás estará jugando de una manera un poco más a media larga distancia, digo yo. Pero, fijaos por ejemplo ahí, como justo antes sabía que tenía alguien detrás y entonces ha hecho ese pequeño zigzaggeo. Esto también es muy importante. Este tipo de cosas son las que os digo que el rusiar es cuando realmente funciona para mejorar. Le gusta bastante el UAV. O sea que por esa parte, perfecto. Obviamente, en situaciones así de muy corta distancia, sacar la pistola, por ejemplo, para justo cuando vas a girar esa esquina, por si acaso te encuentras a alguien de cara y no te va a dar tiempo a utilizar el sniper, puede estar bien. Pero, ya os digo, si está simplemente practicando, ahí por ejemplo lo ha visto muy bien al tío de arriba. Y a ver qué tal esto. Para ese, por ejemplo, para el que las balas blindadas le podrían ir bastante bien. Siento que va un poco a lo loco. Quiero decir, porque si es con el sniper, ya os digo, puedo entender que esté rusiando a muerte porque lo que quiera es practicar. Y le da igual cuántas veces morir, sino que lo que quiera es enfrentamientos a media corta distancia todo el rato, todo el rato para practicar ese tipo de tiros. Pero ahí, por ejemplo, con el aniquilador, meterte justo en esa zona donde sabes que estás matando unos cuantos, sabes que su respawn está justo ahí. El aniquilador es muy bueno, pero es muy lento. Si te vienen dos a la vez, estás muerto seguro, te cargarás a uno, pero no al otro. Ahí, por ejemplo, hay que estar en esa situación, pero si veis que os están dando y tal y que nos han matado muy rápido, lo ideal es quitar la mira y pegar deslizamiento para intentar sobrevivir a eso. Aquí, por ejemplo, bien, ya iba encarándose a dónde tenía que ir, mirando dónde tenía que ir. Ese tipo de enfrentamientos son los que os digo que son muy buenos para aprender a disparar así. A mí es lo que más me cuesta, sin duda alguna. Ahí está haciendo unos quicksows bastante chulos. Lástima que no le haya acertado. Ficaos ahí, ese hit market, muy bien, sacando la pistola muy rápido. Siempre va a ser más rápido sacar la secundaria que recargar, en cualquier arma. Sacar la secundaria puede ser, no voy a decir instantáneo, pero es muy, muy rápido. Ya os digo, yo creo que lo que está haciendo es practicar, porque sin embargo, ficaos que una vez ha metido la mira, cuando la ha quitado y ha fallado, se mueve también bastante bien. O sea, se mueve bien. Ahí, por ejemplo, que ha visto a ese, ¿vale? Pues, ¿para qué quedarte justo ahí, por ejemplo, que estás súper expuesto? Justo detrás tenías toda la cobertura del coche y le ibas a dar igual, porque tú podías verlo. Pero ya os digo, que esto siempre es muy fácil. Vale. Y ya no tenemos nada más. Esto siempre es muy fácil verlo, viéndolo el vídeo y obviamente cuando estás jugando es diferente. Pero bueno, yo creo que más o menos esos consejos les pueden venir bastante, bastante, bastante bien. Espero y seguro que si le podéis dar algún consejo también vosotros en los comentarios, estoy convencido que cualquiera de los dos os lo va a agradecer un montón. Y lo dicho, si queréis que veamos vuestros vídeos e intentemos eso, analizarlos e intentar ayudar lo máximo posible, dejáis vuestro nick en los comentarios y os añado a la lista y sin ningún tipo de problema. En fin, gente, espero que os haya gustado, espero que podáis ayudarles mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡JANE!